En este marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos creemos que hay margen para un acuerdo y si necesitamos más tiempo para ese acuerdo, estamos dispuestos a dar más tiempo para ese acuerdo. Estamos dispuestos a seguir hablando porque creemos que sería incomprensible, creo que es incomprensible para la sociedad española, habiendo hecho un gran esfuerzo todas las partes, el patronal, el gobierno, habiéndose asegurado muchos puestos de trabajo, habiéndose asegurado la continuidad del sector. Fíjese usted que ha habido esta semana también una nota que ha hecho Marx en Algeciras diciendo que se van a ir de Algeciras, se van a ir a Tángelo, a Portugal. Esto es muy grave porque al final podemos llegar a un acuerdo que esté vacío de contenido simplemente porque no haya tráfico de mercancías. Por tanto, hay que tener eso muy en cuenta a la hora de actuar con responsabilidad e intentar llegar a un acuerdo. Pero el gobierno está dispuesto a hacer lo que pueda dentro de esos marcos que usted mismo en su pregunta establecía muy bien y buscar ese acuerdo. El mediador, que es el presidente del Consejo Económico y Social, está haciendo una gran labor que apoyamos y esperamos que en estos momentos haya responsabilidad por parte de todas las partes, sabiendo cuál es el resultado. Que son, a partir del momento en que recaiga sentencia, y puede recaer en cualquier momento sentencia de inejecución, 134.000 euros al día, que tenemos que pagar entre todos los españoles. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo ya, vamos a seguir haciendo esfuerzos, pero también pedimos responsabilidad al resto de las partes. Gracias.